A ver, vamos a ver, mira, tenemos este pequeño ejemplo para explicar esto de las sombras. ¿Cómo podríamos generar, o sea, trabajar sobre las sombras de una manera ordenada? El problema que siempre encontramos en el dibujo, no hay problema, siempre nos enfrentamos ante un exceso de información que tenemos que encontrar la manera de sintetizar para poder explicarlo con claridad. Hay que resumir lo que percibimos o intentar encontrar la manera de generar un proceso ordenado para llegar a un buen fin. Muy bien, que en este ejemplo así sencillito de esta bola, vemos por aquí recibe la luz, aquí la sombra. Bueno, vamos a ver. La sombra proyectada del objeto. Vemos que hay zonas más oscuras que otras. Aquí, por ejemplo, aquí vemos una intensidad, que esto sería la sombra, realmente esta sería la sombra, y estos serían los efectos que genera, por ejemplo, en este punto de aquí, lo que sería el reflejo de la luz rebotando al suelo y yendo hacia la bola, ¿de acuerdo? Pero la sombra sería esto. Entonces, ¿qué partes tenemos? Aparte de la luz, esto sería la especular, la luz que recibe el objeto, y a partir de aquí hay una transición que anda, camina hacia la sombra, ¿de acuerdo? La idea, he cogido aquí unos lápices, no sé al final cuál voy a utilizar, unos son más blandos que otros, aquí tenemos un 4B, este que es un 4B, este es un 6B, esto es un 3B, esto es un 2B, y este de aquí que es para hacer, este es para hacer sketching, este no es lo que es, pero es bastante suave también. Muy bien, voy a empezar con este de aquí para explicar esto un poquito. La idea, ¿cuál es? La idea sería intentar esquematizar al máximo, analizar el objeto, esquematizar al máximo la información que tenemos para explicar con claridad lo que quiero. Bueno, así que aquí tenemos el objeto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el objeto, voy a apretar un poquito más para que se vea, o voy a trabajar mejor con este. Aquí tenemos el objeto, ¿de acuerdo? Muy bien, la luz decíamos que venía desde esa dirección, ¿ok? Luz. Quiere decir que esta parte de aquí quedará iluminada, esto es iluminado y esto en sombra, ¿ok? Bueno, la idea es empezar con esta idea básica. Objeto, ya con el sistema, digamos, esquemático de montar el objeto, la estructura inicial, lo hacemos, etcétera, etcétera. Pero también tratamos la sombra como un elemento más dentro de este análisis de líneas para entender por dónde irá una cosa en relación a la otra. Luz, sombra. Los resumo al máximo, luz y sombra, ¿de acuerdo? Otro elemento que tenemos aquí en trabajo es esta, la proyección. La proyección, la proyección de la sombra en el suelo, ¿de acuerdo? En la plataforma. Y otra cosa importante, para mí es importante, sería este punto de aquí. Este punto de aquí. Este es el punto más oscuro de todo el dibujo que tendré. Esto de aquí es la oclusión de luz. La oclusión de la luz. O ambient oclusión. Esto se utilizaba mucho en el concepto de 3D para los objetos. Cuanto más se acercan dos objetos o dos caras poligonales, entre medio se genera un gris más intenso, intenso, hasta el final que es negro. ¿De acuerdo? Esto es para ver. No hagas caso. La oclusión de luz. Aquí no entra la luz. Entonces, aquí hay ausencia de cualquier medio tono. Es negro. ¿Ok? Muy bien. Vamos allá. Siguiente paso. Lo que voy a hacer es resumir en un solo medio tono la sombra. Voy lanzando. Voy buscando uno que me funcione. No quiero pasarme. Después tendré que tener presente. De aquí voy a sacar también el reflejo de la luz. Que rebote en el suelo. Muy bien. Aquí tenemos luz y sombra. Sencillo. Suave. Suave. Intento que sea homogéneo. No voy a hacer variaciones. Porque cualquier variación me define algo. Me describe algo. Y eso no me interesa. Quiero que sea de momento bastante plano y sencillo. Voy a lavar un poco por los lados. Pero bueno. Es igual. No voy a pretender a que quede muy perfecto. Pero bueno. La sombra del suelo igual. Me muevo con la misma idea de gris. Lo igualo. ¿De acuerdo? Muy bien. Un segundo. Vamos a ver. Ya tenemos este planteamiento. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer ya es jugar con las transiciones. Me refiero. Si esto es la sombra. Hay una transición entre la luz y la sombra. Pero también hay una transición entre la parte más iluminada. La que recibe más luz. Y la que ya impierta a degradar y a perder la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces. Si tenemos un fondo. Este sería un momento. Para distinguir esta parte más blanquina. Podemos poner un fondo. Si queremos un fondo. Me aplico un fondo aquí. De esta manera. Ya estoy dando. Estoy explicando. Que la parte de más luz es la que recibe el objeto. Paso por encima de la sombra también. Estoy igualando con la sombra. Paso por aquí. Y toco la sombra. Todo a la vez. Así. No hace falta poner este fondo. No hace falta. Solo. Por si necesitas. Tener presente el valor tonal del fondo. Tener presente el valor tonal del fondo. Muy bien. Otra cosa. Como esta es la parte de salida más iluminada. Lo que yo empiezo ya es hacer una transición. Desde la sombra. A la parte más iluminada. Así. Nutro de gris toda la zona. Desde aquí a aquí. Nutro todo de gris. Podríamos desde el fondo. Entrar. Pasar todo. Todo. Desde aquí a aquí. Hasta aquí. Es una manera de igualar los grises. Los medios tonos. Y que no haya saltos. Muy exagerados. Dentro de una cosa y otra. ¿De acuerdo? Así. Voy a pasar ligeramente por aquí. Encima. Ligeramente. Sin manchar mucho. Y después ya al final. Ya podemos sacar. Con la goma. Podemos sacar aquí. La especular. Como está aquí. ¿Ves? Esto aquí. Pero vamos a pasar suavemente. Ahora todo el dibujo. Así. Y vuelvo aquí. Quiero que haya una transición de aquí a la sombra. Así. ¿Ok? Bueno. Como he marcado mucho esta línea de aquí. Por eso es importante no marcar mucho. Se me va a ir viendo. Bueno. Si tuviéramos con un trapo. Si esto es carbón con un trapo. Podemos intentar. Suavizar. El lápiz. Es que casi desaparece. Casi desaparece. No pasa nada. Vuelvo a recordarle. Cojo la sombra. Y la vuelvo a trabajar. Así. Y. Tiro por aquí también. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Ya hago la transición directamente. Hago este gris. Ya paso. Por la línea de transición. Esta. También la nutro. Voy dando gris. No hay que tener prisa. No tengas prisa. No tengas prisa. A poner. Enseguida. El tono. Alto. De gris. Con bien dicho. Bajo. Si te refieres. Si decidimos que. El tono. Alto. Es el blanco. Y el tono más bajo. Es el negro. Pues nada. Si es la idea. El tono. No voy a bajar mucho la intensidad aún. Me quedo con medio tono. ¿Eh? Aquí voy a borrar un poquito. Esta parte de aquí. Quiero más luz. Y trabajo en la transición. Despacio. Y aquí sigo trabajando. La sonda también. Bueno. Vamos a ver. Aquí como se va. La luz va a rebotar. Y se va a reflejar aquí. Va a picar aquí. Esta parte de aquí. Será un poco más clara. Aquí lo vemos. Que esta parte de arriba. Que se verá más el tono de la sombra. Que se va a respetar aquí. Aquí por la transición. Por la luz. Que se va degradando. La sombra queda un poco infectada de luz. Y aquí por el reflejo mismo de la luz. También la sombra queda infectada. Con lo que. Al final. Su territorio. Realmente está entre medio. De una transición. Y el reflejo. De esta transición. De la luz. De la luz hacia la sombra. Y de este punto de aquí. Que es el reflejo. Entonces. Quiero decir que. En esta franja de aquí. En esta franja de aquí. Aquí. Estaría el tono de la sombra. Realmente. Es donde yo. Voy a incidir un poco más. Si el lápiz no te llega. Porque tenemos un 2B. Un 3B. Un 4B. Hay que ir subiendo. El nivel. Hay que subir a un 6B. Por ejemplo. Este sería un 6B. Y podríamos venir aquí. A trabajar un poquito más. Este. 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 Cuidado con el gramaje de los lápices. Si ahora yo trabajara con un H. HB. Uno duro. Me generaría una película. Una pantalla. Una pantalla. Que después me prohibiría. Prohibiría que entrara un lápiz más blando. Un grafito más blando. Con lo que hay que. Los últimos retoques. De transiciones muy suaves. Que estarían por aquí. Con un gramaje. O sea. Con un. Uno más duro de lápiz. Hay que esperar para el final. Ahora es el momento de trabajar con los lápices blandos. Me voy a trabajar con este. Que al tener punta. Tiene más. Definición. Estoy trabajando en esta zona de aquí solo. Este ya no. Ya no lo voy a trabajar. Solo un poquito. Con la sombra. Así. Y también es verdad que esta sombra. Que se proyecta al suelo. Esta parte de aquí. Donde aquí también. Absorbe un poco de luz. Esta parte. Esta parte de aquí. Es un poquito más oscura. Podemos jugar con la inversa. De la forma. Y parecerá. Tanto escruidad como reflejo. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Aquí también más. Hay un cambio. Aquí intensifico. Aquí. Le doy caña. Esta parte de abajo. Porque es la que reposa. La bola reposa en el suelo. Aquí un poco de sombra. Transicionando. Hacia. Esto depende de la luz. Si es una luz muy fuerte. Muy intensa. Como el sol. La sombra será muy marcada. Si la luz es difusa. La sombra. Se va. A difundir. Un poquito alrededor. ¿Vale? Eso es igual. Ahora. Bueno. Vamos a ver. Voy a apropar un poquito. Acercar un poquito más. La pantalla. Bueno. Vamos allá. Aquí también le voy a dar un poquito más. Le doy la curvatura. Con un poquito de oscuridad. Eso es despacio. Esto hay que hacerlo despacio. No hay que tener prisa. Suave. Bien. Bien. Ya se ve el volumen. Ahora voy a apretar. No voy a. Aquí. Ven al fondo. Un segundo. Al fondo. Para que esto sea más luminoso. Le podemos dar más. Oscuridad en el fondo. Despacio. No aprieto. No tengo prisa. Para pasar de un. De un nivel de gris. A otro. ¿Vale? Así. 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 No tengo prisa. Voy despacio. Al final. Si lo vas. Trabajando de una forma ordenada. Una forma ordenada. Lo que sucede es que. Invertirás menos tiempo del que crees. ¿Por qué? Porque si voy jugando con esto. Y. Y no tengo un orden. No tengo un orden de repartir los grises. No tengo un orden de ir repartiendo. Paulatinamente ir subiendo los grises que me interesan más oscuros. Lo que sucede es que voy saltando de un lado a otro. Viendo que esto no me acaba de funcionar. Viendo que me dan unos volúmenes. Que van y vienen. Que como ondulan. Porque tengo una exageración. Claro. Oscuro. Claro. Oscuro. Y tengo un desorden. Y voy. Voy corriendo detrás. Del trabajo de los valores tonales. Porque me ha fallado el orden. Me ha fallado el esquema. La idea general. Voy a apretar un poquito aquí. A ver si puedo. Un poquito más. Igualmente. Siempre el gráfico tiene un límite. Un límite de. De negro. Tendríamos que pasar a otro material. Que te dé la más oscuridad. Pero ya va bien. Fíjate como ya vamos ganando aquí. ¿Ves? Este punto de aquí. Este es un tono. Aquí ya estamos dándole más fuerte. Estamos generando la sensación. Aquí provocaremos la sensación. De reflejo de luz. Voy a trabajar más aquí. Voy dejando. Más oscuridad. Así. De vez en cuando. O sea. Aprieto aquí. Y de vez en cuando. Suave. Aquí. Todo un. ¿Por qué? Porque lo que hago es ir igualando. Matizando. De una forma un poco homogénea. Toda la zona de este. De este valor tonado. De este. Digamos de esta zona de la sombra. Conjuntamente. Con. El fondo. Pero refuerzo siempre. Esta franjita de aquí. Que es la que me da. Es donde está la zona de la sombra liberada. De cualquier contagio de luz. De luz en degradación. En pérdida. O del reflejo de la luz. Esas son las dos. Las dos cosas que puedes encontrar. Así. Bien. Estoy apretando más aquí. Un poquito. Pero siempre delicadamente. Hay que tener. Este aún. Es cortito. Pero. Si tuviéramos más. Puedes trabajar aún más estirado. Que es bueno. Trabajar. Cojo el lápiz de arriba. No. No. Si lo cojo de aquí. Apretaré más de lo necesario. Voy a ser. Voy a inquirir más. En la zona. De esta manera. Me alejo. Y voy. Suavemente. Voy incorporando estos valores. Este nivel así. ¿De acuerdo? Sigo trabajando sobre la parte más oscura. De la sombra. Y de vez en cuando. Esto lo integro con su vecino. El medio tono. Aquí tendríamos. Luz. El especular se tendría que sacar. Ya no podré sacar más. Con la goma seguro. Ya no. Tendríamos que poner un blanco. Un poquito de especular he sacado. Especular. El color propio. Digamos. El tono propio del objeto. La transición. Este sería. Esta primera transición sería. El medio tono claro. Aquí tendríamos la transición. El medio tono. Y aquí el medio tono oscuro. Y el oscuro. Sé que es muy simplista. Pero es una manera de ordenar. Que al principio. Después puedes llegar a complicar esto. Tanto como quieras. Cuando ya lo tienes. Controlado. Entonces ya puedes. Poner el detalle. Que te dé la gana. Llegar a unos puntos más. Mucho más realistas. Pero con este ya se entiende. Es un buen nivel de grises. No hay muchos. Hay poquitos. Pero como cinco máximo. Recordemos siempre. Que el punto más oscuro. Es el punto donde toca la bola. El suelo. ¿Ok? Aquí. La parte más oscura. Donde no hay. No hay ni ápice de luz. Vamos a reforzar la sombra. Que está perdiendo. Y aquí reforzo un poco más esto. Y aquí también. Hay un pequeño. No hay que ser exagerado con el reflejo. Digamos. Este reflejo de la luz aquí. No puede ser más claro que la propia luz. Ninguna luz reflejada. Puede darte más luz que la luz propia. ¿De acuerdo? Si no entiendes algo. Sufei. Me lo escribes. Bueno. Esto ya estaría explicado. La idea que a donde íbamos ya estaría explicado. No hace falta. Ahora a partir de aquí ya es ir mejorando el dibujo. ¿Eh? Esto sería. Así está. Así se entiende. Lo que quiero decirte ya se entiende aquí. ¿Ok? A ver. Bueno. Una idea general antes. Bueno. Esto ya queda explicado así. A ver. Una idea general es. Por ejemplo, cuando percibimos los objetos, podríamos separar, la información que recibimos, podríamos separar entre la zona oliminada y la sombra. La parte de luz es la que percibimos, la que vamos a describir, y la parte en sombra es la que podríamos decir que se mezcla con su entorno. De esa manera, por ejemplo, Sargin cuando hacía retratos, pintaba la luz y la sombra, o sea, la parte de la cara que quedaba en sombra estaba totalmente también escondida con el fondo, con el background del cuadro. De esa manera, el personaje estaba totalmente integrado en su entorno. Y después, a medida que vas trabajando, lo vas separando de su entorno un poquito, pero lo tienes siempre integrado. Fíjate aquí, como aquí prácticamente se mezcla este fondo, se mezcla con el objeto. Pero solo que yo toque un poquito más o el fondo del objeto, si me interesa este gris en el objeto, este tono, lo que haría es apretar en el fondo y lo podemos separar. ¿De acuerdo? A veces es muy divertido generar, o sea, tener un fondo totalmente de color plano, o sea, un tono plano, todo el mismo gris, y que hace un efecto de contraste doble, o sea, simultáneo, contraste simultáneo. Quiere decir que en la zona donde el objeto está iluminado, el gris parece más oscuro que en la zona donde el objeto está en sombra en contra del background. ¿Sí? Bueno, no me gusta, este tono tan igualado aquí no me gusta, le voy a dar un toque de luz aquí para separarlo. Esto es un efecto recursivo, no es cierto, esto no funciona así. Pero bueno, así se va a quedar. Ok, bueno, a ver si te sirve. Un abrazo.